El regalo perfecto para que le des en su cumpleaños a tu amigo el vegetariano no existe Excelente, excelente Eso es maldad Como sirve la leche una persona normal Eso es cierto Como sirve la leche el que quiere presumirse a sus suegros Cuando etiquetas a tu mejor amigo a unos memes bien chingones Pero bien chingones Y te ignora Ya no podemos ser amigos Y ni siquiera reacciona a tu comentario Eres malo para mi vida Cuando vas a casa de tu copa y no te prestas conmigo Chao Yo no me ando con mamada Y tus amigos Mis que Ellos solo aparecen cuando necesitan favores Está chévere la frase ¿no? Muchos deberían saberlo Ya que ahora hay muchos falsos Ya MRD Te pagaré tus dos soles Amor Checate este men Tinder Tienes un Ángel Uriel Mata Rivera ¿Alguna señora despierta pa' pelear? Ah conflictivo eres Los calopes ¿Qué chingados quieres? Ah empezamos fuerte Me gusta Me gusta Este más sádico Golosa Yo frente a la morrita que me gusta Un comentario Bien fende Es hermosa Di algo inteligente Me duele el trasero Regresamos con las noticias chicos Di lo tuyo Bart Y en otras noticias noticiosas Que rico ¿Cómo se llama? La defna No usted Insólito Asaltan servicentro Y huyen a caballo ¿Qué? Ay ay por dios ¿Qué fue lo que pasó? Papas Lice Buenos días Hola buen día ¿En qué podemos ayudarlo? Quería agradecer por su producto En esta cuarentena Tuve COVID-19 Y mucha falta de aire Ayer Compré dos de sus paquetes Y encontré el aire suficiente Ya estoy recuperado Ándatela Y en otras noticias Che Veres Niño de 7 años Trabaja vendiendo dulces Para comprar un celular Y poder estudiar En la pandemia Free Fire Jugando Free Fire Algo no me cuadra Algo no me cuadra No sé Sospechoso ¿No les parece? Jugando Free Fire Jugando Free Fire Disculpe ¿Cuál es el baño de...? Ah ya vi Olvídelo ¿Qué tienes? Un clásico Man Creo que me voy a ir de la casa Ya debo de dejar De comprar pendejadas Algunos centímetros más tarde Chicos ¿Están viendo lo mismo que yo? Debo Resistir El... No, no Rompe el chanchito Rompe el chanchito Saca el dinero Saca el dinero Ya no aguanto Ya no aguanto Muerde No, pero lastima en otras formas Tu PC no tira ni el counter Tu PC no tira ni el counter 1.6 Ah, me quema Algún día En otras noticias random Cuando cuentes hasta 3 Se va a dejar caer Y nosotros lo vamos a agarrar ¿Ok? Ok 1, 2, 3 ¡No! Descubren dentro de vacuna del COVID-19 Un chip para controlar la mente Con la 5G ¿Listo? Uy, sí Ya está muy creíble ¿Tú puedes, 42? ¿Tú qué? ¿La llave? Ah, ja, ja ¿Conoces la llave? Y en otras noticias románticas Mujer se casa con ella misma Hable más fuerte Que tengo una toalla Mujer se casa con ella misma ¿Qué? 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 ¿Cómo? Como antes se hacía No vayas a la escuela mañana Tú me caes bien Y si no voy ¿Quién te va? Como en tiempos de pandemia Se hace Mañana no entres a Classroom Tú me caes Que no se pierdan Las buenas costumbres, chicos Femen Y no No puedo creerlo Esto no está pasando Cuando trabajas por primera vez Y te mandan a probar la mezcla La inteligencia Ha sido símbolo de prestigio Entre tú y yo ¿Quién está hablando con un pendejo? Tú Entre tú y yo ¿Quién está hablando con un puto? Tú Por favor Solo cortenme las puntitas No se diga más Le pasamos por aquí Y listo Chale, ya la cagué, ¿verdad? Uy, allá por el 2008 Decía que en el 2020 Ya tendría mi casa Y mi carro Ni saldo Tengo que... Les diremos a tus padres A comprar en sitios más lindos Pero tu mamá es tan pobre Que ni puede prestar atención Cállate No, no, no Nosotras las mujeres Tomamos nuestras propias decisiones Ningún macho Nos va a venir a imponer nada Y bésame Ay, qué romántico Qué romántico Hombres así Hombres así Ja, ja, ja ¿Quién te lo mandó? Habla, perro ¿Quién te lo mandó? Explícate La vieja loca ¿Qué dijiste, cabrón? No, nada ¿Eh? Nada, madre Te voy a madrear, ¿eh? Te voy a buscar Y te voy a madrear, ¿eh? Suspenderán cuentas De menores de 13 años Bro, ¿ya viste? Sí ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos 20 años, marica Pero mi ganado, perro ¿Qué? Y yo soy el enfermo Me ponen un doble Te voy a empezar mi parrapada Para de